Desde ayer, las autoridades locales de los 12 municipios del Departamento de Nueva Segovia, declarado desde un inicio por el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, SINAPRED, en alerta amarilla ante el probable impacto de la tormenta tropical ETA, activaron en sendas reuniones los Comités Municipales de Prevención de Desastres, como PRED, y se constituyeron en comisiones para atender de manera prioritaria los asentamientos humanos situados en puntos vulnerables y críticos, propensos a inundaciones y deslizamientos. En Ocotal, la alcaldesa Xiomara III López recorrió, en compañía de otros funcionarios estatales, las zonas críticas de la ciudad de Ocotal, de casi 50.000 habitantes. También supervisó edificios públicos que prestan las condiciones adecuadas para refugios destinados para familias que requieran evacuación. Los barrios de la periferia de la ciudad de Ocotal se muestran más vulnerables que en 1998, cuando la ciudad fue gravemente afectada por el huracán Mich. Nuevos asentamientos humanos fueron permitidos en sitios de alto riesgo por ser inundables y proclibles a derrumbes. Se agrega los sistemas de construcción que los arquitectos llaman precario. La mayoría aquí construye con adobe, sin un cimiento de concreto que evite la humedad en el pie de las paredes. La alcaldesa de Mozonte, Consuelo Rivera, supervisó también, con otros funcionarios de gobierno, los puntos críticos. Aquí lo que nos toca que salvar es la vida, lo material, eso queda, pero lo que tenemos que velar es de que ninguna persona se nos vaya a lastimar. Otra joven funcionaria explicó que se dieron a la tarea de realizar visitas casa a casa para comunicar a sus moradores las medidas de prevención que deben de tomar al momento de lo peor de la emergencia. Nosotros ahorita andamos en las visitas en los puntos críticos donde tenemos más afectación. Les andamos diciendo prácticamente de que ellos tomen las medidas, tener su radio con batería para estar al tanto de las noticias, sus candelas, sus linternas, porque podemos tener afectaciones y cortes de energía eléctrica, guardar sus documentos más importantes. En Jalapa también las autoridades municipales y del partido de gobierno de Ortega Murillo se reunieron para afinar los mecanismos de atención de desastres. Octavio Álvarez, funcionario político del partido Rojinegro, exhortó a los distintos funcionarios públicos a abocarse con prioridad a proteger la vida de los ciudadanos. Una colaboración de Leóncio Banega desde Nueva Segovia y Madrid.